Dando cumplimiento a una acción popular al fallo del juez Quincy Administrativo de Bucaramanga, que hace seguimiento al estado de la casona y por convocatoria del personero, se reunió el Comité de Recuperación. Así lo informó el titular de esta dependencia, abogado Farley Parra, quien hace énfasis en el seguimiento que contempla la verificación del mantenimiento a la estructura. Estuvimos revisando y efectivamente encontramos algunas situaciones que hace necesario hacer un llamado al municipio para que se tomen unas medidas con respecto a una parte de la infraestructura que no ha sido retirada y que corresponde a unas escaleras y alguna parte de vigas y eso que están un tanto deterioradas y que amenazan peligro para la población. Y especialmente teniendo en cuenta que hay bastante afluencia de público últimamente acá por el tema de que acá se están dando las citas para las atenciones en el hospital. Eso con ocasión del tema de la atención que se debió realizarse por la construcción del nuevo hospital. También el Comité se recordó acerca de los avances del nuevo proyecto para la casona, donde seguramente el proyecto contempla restauración, mantenimiento y construcción nueva, para lo cual deben designar los respectivos supervisores, que harán el seguimiento a los trabajos. Por parte del municipio ya se nombró y falta que le hagan a Gobernación el Ministerio de Cultura. También se dijo que la contratación de las obras civiles los hará FONTUR. Al interrogante de hacer mientras comienza la obra, el vocero del Ministerio Público y el asesor de la Oficina Jurídica de la Gobernación indicaron. Y esa pregunta se la hacíamos al delegado del Ministerio y ellos decían que el hecho de que este bien sea un bien patrimonio no significa que no se puedan hacer unas obras urgentes, que para ese caso si había que reemplazar una viga o si había que remover una escalera o qué sé yo, se debía tomar la fotografía y dejar la evidencia de cómo estaba, hacer el respectivo cambio y dejar la evidencia de cómo quedó. Pero en este caso hay que hacer unas obras de primeros auxilios, llaman ellos, que propenden por garantizar la estabilidad del bien. En este caso temas de goteras, temas de escaleras y toda esa situación requieren de atención inmediata. El Ministerio dice que corresponde a los propietarios del bien y en este caso el propietario es el departamento y el municipio pues tiene esto recibido a través de un comodato, corresponde a ellos dos hacer las obras que sean urgentes para sostener lo que hoy en día existe y para remover lo que definitivamente haya que remover. Hay unas escaleras que representan peligro y que hay que ser retiradas a la mayor brevedad, eso estaremos nosotros también oficiándoselo de manera prioritaria a la administración para que lo haga, pero ese tipo de obras menores, obras urgentes, sí se pueden realizar, incluso sin la autorización del ministerio, nos decía la delegada acá. Simplemente nos piden es que se deje la evidencia de cómo estaba antes, se haga el trabajo y se deje la evidencia de cómo quedó. Las recomendaciones es que para ciertos aspectos, como dijo la doctora Virgilia Guido del Ministerio de Cultura, hay que tomar acciones que se llaman de primeros auxilios, que no requieren la autorización del Ministerio de Cultura para poder corregir, como son algunas escaleras que están a punto de caerse, unas barandas, eso lo puede hacer directamente el municipio sin un previo concepto del Ministerio de Cultura. O sea, vemos que, de acuerdo a lo que decía el señor Personero, en el año que ha transcurrido desde la reunión que se hizo acá, persisten los mismos temas, o sea, la casa mantiene el deterioro, observamos algunas humedades en la parte del segundo piso, en el cielo raso, y se ha pedido que la administración municipal tome los correctivos y ponga los avisos correspondientes para evitar accidentes y de señalización, para evitar accidentes en lo posible. El comité estuvo integrado por funcionarios delegados de la Gobernación de Santander, Jurídico, Planeación Municipal, Oficina Jurídica del Municipio, Delegada del Ministerio de Cultura. 10.425 millones se invertirán en la primera fase, financiados por la Gobernación, el Municipio y Fontur.